Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 6 de noviembre. Son las 2 y 11 minutos y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con subidas moderadas, pero ojo porque el futuro del DAX está luchando por enésimo día consecutivo, tercer día consecutivo, estoy exagerando, contra esa fortísima resistencia que tiene en 13.160 a la altura de estos dos picos máximos de ahí, si consigue pasar tendría la vía libre hasta los 13.500, un nivel muy importante. Tenemos a las divisas con pocos cambios, el euro recupera algunas posiciones de lo que perdió ayer, los bonos bastante planos, parece que han conseguido detener la sangría ante la acumulación pues de bastante sobreventa después de todo lo que llevamos caído últimamente. Pues si siguiera la caída, ojo, a la altura de la media de 200 en diario, 169,08, ahí se podría pasar el boom alemán, se podría parar, perdón, el boom alemán. En Estados Unidos muy poquitos cambios, el SP500 se ha acercado mucho a la resistencia 3063, ahora soporte y ahí ha aguantado, está en 3073, todo en calma, el oro recupera algunas posiciones tras una caída de ayer pues un tanto desmedida, que le paró justo a la altura de la zona de soportes donde se viene parando siempre en los últimos días y a la altura de la media de 100 en diario. El petróleo baja 0,54% por los datos de inventarios que ha tenido esta noche. En sectores, llaman la atención los bancos que se siguen beneficiando de esa debilidad que tienen los bonos en los últimos días y alimentación y bebidas con una subida de 0,84% por resultados sectoriales que se han dado dentro del sector. Los demás sectores no tienen mucha historia. Si miramos el perfil del día en el DAX en 5 minutos, pues nos damos cuenta que hemos abierto con bastante optimismo pero luego ha venido una bajada un poco por la desconfianza que está teniendo el mercado con toda la marcha de las negociaciones con China porque no ha habido ninguna razón, de hecho se ha empezado a caer justo a las 10 cuando se han dado los datos de PMI de la eurozona que han sido mejores de lo esperado, los de servicios y el composite. También daba la casualidad de que en ese momento estaba intentando romper esa resistencia de 13.160 ya un poquito más amplia, 13.160, 13.170 en la que siempre se está atascando últimamente y a partir de ahí pues ha tenido una corrección sin que hubiera ninguna noticia por en medio. Luego ha empezado a recuperar y más o menos sobre esta hora, sobre las 11 y media el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ross, ha dicho que todo va bien con China. Bueno, se ha quedado tan fresco, ¿no? Sabemos que todo no va bien porque tenemos un montón de noticias encima de la mesa que dicen que los chinos quieren una fuerte bajada de aranceles o si no, no van a firmar el acuerdo en fase 1. Pero este comentario de Ross, en un mercado que ya se estaba recuperando de una bajada un tanto extraña ya digo porque no había habido nada ahí, esa desconfianza ya estaba en la apertura, no ha habido noticias nuevas pues ha terminado por remontar y ahora estamos otra vez en la lucha de los 13.160. El Fondo Monetario Internacional más o menos hasta ahora ha forzado esta pequeña caída después de una bajada de previsiones de casi todos los países de la Eurozona y de la propia Eurozona el Fondo Monetario Internacional ha advertido de que las cosas no están bien que manufacturas va a contagiar a servicios y que en el mejor de los casos pues hay que prepararse para que haya pues un enfriamiento bastante claro. Bueno, en operaciones corporativas que últimamente estamos teniendo muchas la operación de moda de hoy es la posible compra de HP, Hitler Packard por parte de Xerox está subiendo HP una barbaridad y Xerox está siendo castigado. Y en general podríamos decir que estamos en una situación de mercado, que les resumo muy rápida en la cual todos sabemos que los chinos han pedido mucho más de lo que se esperaba hasta ahora pero según dicen todos los expertos, los mercados creen que esta vez Trump va a ceder y va a dar más bajadas de aranceles de lo previsto. Esto llevaría a un acuerdo mucho mejor del que nosotros esperábamos con lo cual con consecuencias macroeconómicas favorables si el mercado acierta, evidentemente sería un motivo arcista de primer orden. ¿El problema cuál es? En que Trump es imprevisible y se está dando por hecho que va a ceder y eso nadie lo sabe. Si al final tenemos acuerdo es una muy buena noticia pero el riesgo de fiasco sigue estando ahí aunque no es ese el escenario que descuenta el mercado. Gracias y hasta el vídeo de cierre.